¿Qué rollo plebada? Aquí estamos en un nuevo video, esta vez se va a tratar que nos vamos a ir a pasear en el trailer de mi compa Valente, vámonos, sígame vámonos, vámonos, vámonos Aquí vamos llegando a la casa Valente, mira, compa Valente, dile ¿Qué le quieres decir, güey? Se pone la hermalía, ¿va que tú no hizo grosería? ¿No hizo grosería, sé? ¿No hizo grosería? La hermana de Mario, la hermanita de Mario Aquí está Vamos a ir a pasear en el trailer, ¿qué rollo? Arre, el trailer del Valentón mira, dice Valentito y Milio No, dice Valentito y Milio ¿Quién es Milio? ¿No es tu hermanita? No, es tu hermana Todo el tiempo me ha preguntado yo que si para qué eran estos batecitos ¿Para qué serán? Mira, para cuando quieran robar, güey ¿Para cuando qué? Para cuando quieran robar Tenía un bat yo, hice así ¿Qué millo que usted es un pago rico? ¿Qué guana? Pues vamos a irnos a pasear en el trailer pero vamos aquí del Valente y vamos a ir a comprar panes, algo para comer ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Ey! ¡Mamá! ¿Qué? Ay, está ahí a prender el coricón mira Aprendió a ser el elitor ¿No? ¿No? Ya, estamos a ir a pasear, güey Aquí están los viejones van llegando dicen que vienen ¿De dónde viene el plebe? De la militar ¡Saludos! ¡Viejones! ¡Nos vemos! ¿Nos vemos, Valentón? Mira el viejón ¿Aló? ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Aló? ¿Y esta madre qué es? Una patita de chivo ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Todo bien? ¡Vámonos pues! ¡Girro! ¡Un zapato mira! ¡Saca el aire! ¡Un zapato mira! ¡Si es tuyo, güey! ¡Va! ¡Vaya que quiero a mí! Ivana, vente para acá, Ivana ¡Vente para acá! Aquí anda toda la plebaira ¡Uuuuh! Aquí viene el Ivana ¿Sabes meter los cambios, Ivana? ¡Sí! Pues, ¿verdad que? ¡Va a ver! ¡Vámonos! ¡Trendezón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arrata, arrasta! ¡Arrata! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí venimos a entrar en el son La huele de botones que tiene ¡Viva! ¡Viva! Se ha puesto un avión ¿Me he sacado este avión? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí venimos Les van a ir rízer a la cabrón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene todos los plebes A ver el camión ¿Cuántos cambios trae? 15 cambios ¿15 cambios trae? Con razón cuando dicen Tiene más cambios que un trailer ¿Cuántos cambios trae? ¿Cuántos cambios trae? ¿Cuántos cambios trae? 18 Vámonos para el puente negro entonces ¿15? ¿15, curico? ¿15? Sí, cae entre el sol Mira nomás Díganla Díganla Díganlo que me dio y no cae Díganlo que me dio y no cae Díganlo que no cae Entre el sol, mira nomás Mira, ahí ha llovido más chino aquí Con un poco rico Mira, mira todos los árboles se cayeron Oye, el frenón de motor Una carrera ¡Una carrera, una carrera, una carrera! Plevapo, aquí venimos por el grillón Venimos por ahí en el trailerzón A ver qué hay es ahorita que lleguemos Ya llegamos Aquí están los plebones, mira Este es el del sol Llegamos con el grillón ¡Pítele, pítele! Ivana, pítele, Ivana, pítele No te asustes, compadre Aquí están todos los plebones esperando el grillón Aquí llegamos por el grillón Mira, es el del sol que venimos Es el uno más Mira Súbete, súbete Hasta Tijuana, compadre Hasta Tijuana, vamos a ir Y me ganaste la cuesta, loco Aquí vienen los plebones, ¿todos? ¿Para qué ha pecado? ¿Para manejar Ivana? Sí Mira, Río Mira Ojalá, esa madre No, la otra La pata La pata, doble y doble función Cuando la puerta va valente, la quita en el crack Y te atras Ay, cuando no Dejá Doble función, la doble El frenón de motor Un pedón es valente Aquí venimos ya, plebones, para la presa Vamos para la presa Vamos a ver si nos queda viendo la rosa Me va a traer el camarote Me va a traer una bule A ver si cuando mi papá y mi papá conozcan al trailer Si se quieren tomar mucho en el trailer Aquí viene Willy En el trailer Willy, saludos a la raza No quedara un plato No quedara ni un plato Y tienen la vacía ¿Qué pasó? Feliz cumpleaños 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 Vámonos Ahorita vamos a llegar a comprar Para hacer unos aguachillones Cuando es la plebada Vámonos Aquí viene plebada Venimos a dar una vuelta a la presa Mira Está nubladito Mira Mira No la quiere ni ver ni pintura La plebada que está allá Es una peringada Vámonos A gusto Willy ¿Cómo anda Willy? ¿Al 100? Sí Estamos paseando en un rato En el trailer Llegó la patrullona Vamos a ver si no nos para No, no, no Estamos arreglados Todo bien A 2024 Jajaja Están picando Jajaja Fíjale Fíjale Echa una policía acá Tienes que va a echar una policía acá el papá Vale Estamos ahora aquí por el pez Que patines ¿O no patinará? No, no tiene dolor Ahí viene el agüita Agárrense 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 Vamos a ver aquí se patina No te metaste la pata Vamos a que nos lave Oye chamito Patina el papá No, no patina No, no patina Ocupa el lodito Ya está dejando aquí la lluvia Mira El pezón está nubladito Oh El pezón ya la tienen Tiene una morrón agústera Aló ¿Qué come? A ver aquí venimos a comprar La verdura para los marichitos A ver che mío va a coger aquí No, no, no A ver che mío A ver che mío No, no, pepino Cebolla morada Limones Limones ¿Cuántas cebollas? Una, dos Tres Tres ¿O cuántas grillo? Comer muchas tres Con dos Con dos cebollas ¿Unos Tres pepinos va? ¿O cuántos? Cuatro 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 pepinos che mío A ver lo más bueno quiero que agarre pa Amárralo Amárralo con pa Willy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? A ver che mío De lo más bueno loco Ay a ver que los coge, los toca a ver si están blanditos duros Eres perrón tú eh ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Un kilo o dos kilos de limones? Sí con un kilo ¿Con un kilo va? ¿Con un kilo va? ¿De qué? Limón, limón, che mío A ver ¿Estás agarrando así? Está agarrando la brava Uno por uno se cogen el limón eh comparen Sí No, lisito brillosito, lisito brillosito ¿Los cacarizos se ha arrugado o no? No vale Eso no porque tengo más jugo en el sobaco Que no ha arrugado Mira de esto mira che mío de esto brillosito mira Mira puro de esto Échale un kilito pa Ola entonces ¿Cómo anda? Camillón ¿Tú Willy cómo anda viejo? Mi loco Mira a Ivana a ver voltea Como que no se comió un ganchéter Ya traemos todo para hacer el guachile Y vamos a hacer fritos también Y por todo el show ¿A quién le gustan los camarones? A mí Mira el valente ahora está comiendo crudo Está bueno ¿Está bueno con un Willy crudo? No Aquí compramos panecitos Y a los viejones Aló compadre mío Se antoja el panecito Aquí ya llegamos a la casa valente Se antoja con esta Agüita que está cayendo Mira el huevo mira de antes Aló Con esta hueva Y aquí estamos haciéndonos aguachiles Vamos a hacer unos aguachiles para comer ahorita Estilo ramirol ¿Quieres hacerlo tú? Sí Pues el griego se lo va a aventar en un estilo ramiro Ya Vamos a ver si es cierto A ver si le gustan los aguachiles El de Bryan Vamos a hacer unos aquí y otros en los platos No padre yo voy a preparar los camarones el viejo Eh yo voy a hacer unos aquí y otros en los platos Si yo creo que no quieran Sin chile vas allá en los platos Con muy poquito chile A ver pues Vamos a ver qué rollo ahorita ¿No quiero o no quiero? Me han tocado los camarones ¿Tú quieres poquito? Un poquito chile ¿Limonada con sal? Limonada puro Limón le voy a echar o que? O sea todo le voy a echar chile Pero a los niños Con poquito Porque si no no fuera el chile ¿Tú quieres con chile valente? Ya ¿Tú Willen? Si le voy a echar pero poquito No va con salsa No va con salsa A ver pues Tron un paso para allá para adentro ¿Está nervioso o qué? Má, quédate para la sal Mira como va a echar ¿Cuánta la sal? A ver ¿Eh? Ya me antojó Ya te antojó Y la boleta de rojo Y la boleta de rojo Y la boleta de rojo A ver Si, me quiero una A ver Jálese pa Jálese, jálese pues ¿Esta madre queda como un huevo? Así yo creo De lado Ahí está Nunca había visto así Yo tampoco Yo le quiero echarle Salita así como el vato ese Ah, ¿sí? Ahorita le vamos a echar otro plato Arre Mándale un saludo a la gente, niña Ey, Valentina Valentina ¿Ya la bautizaste? Yo la bauticé Valentón, viejo ¿Cómo andas viejo? ¿Está perro el trailer? Está perro el trailer Está perro el trailer, Willy Y vale y barata Todas las mujeres Mira, mira Mira Nadie se enchiló Nadie se enchiló Pásale un poquito más chile Echale, échale, compadre Mira Yo no me enchilé Yo no me enchilé Para que puedan comer Para que puedan comer No me enchilé No, 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 no Falta el pepinito Vérense, compadre Vérense, compadre Parma, cebolla, Juan Que le antojo con merrango, ya ¿Eh? Mira 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 Mira, está más bueno esto ¿Qué trae, Willy? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué es eso, Willy? ¿Qué trae, el loco? ¿Por qué ríes? Por algo Es masaje ¿Eh? A ver Hazle al Cory, hazle al Cory Masaje Es masaje, dice Es masaje, compadre Es masaje Es masaje Jejeje Mira estos vatos Cabrona El compañero me carga la revolver Mira Tira esta madre y el compañero carga la revolver Tira y si Tienes ayudante, compañero Me metes la bala en caliente ¿Vas, compañero? A ver, dos más Último, último, último Otro toque de sal Otro toque de sal Dime nomas Que no le diga que no trae sal ¿Que valente? ¿Se te toque o que? ¿Tienes otro toque de chilito griego? De ese, de ese De ese de ese De ese de el que pica El que pica Venga tú, venga tú Te cayó mi poderosa Jejeje No se asuste, compadre No se asuste, compadre No se asuste, pues Ahí está Ahí está, compadre Este va a ser el palo soñador Mira Chicas nomas, miren nomas Mire Agárrense un platito Que cosa tan chaste Que se caiga Este estilo de un viejo bodo aquí de Culiacán Yo lo agarré parecido, ojalá lo supiera ser exactamente Agárrense un platito y sirvanse ¿Otien platos? Todos sirvanse Mire el compa Curico así De una viejo ¿Está bueno Curico? No Willy Eh, vamos a cuchar Mire Willy Le quiere echar limón a la coca Le está echando ya A ver, tómale Bátele, bátele Que cagada Ahora me dame, dame E, 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 e Qué es, güey ¿Está buena Willy? Sí ¿Más chido o qué? Sabe como la de las persis ¿Como cuál? No De las persis una coca que sabe a pérsido de cual sabe? de sabitel sabitel sabe a sabitel sabe a muestro limpio el chimio también dice el viejón también le ha hecho limón tamala va? la neta no cuadra el limón con la coca no cuadra aquí está preparando el otro el grillón para los grates echarle machín chile wey aunque no me gusta me lo voy a comer el señor te lo quedo bien con el te quedo bien quedo bien perro quedo bien ahora está paqueado comiendo el entraba comiendo paqueado un poco paqueado mande así mete la mano si la si meto la mano me meto un dedo tiene chicharras va a querer corico no te he ganado corico quiere jugar al final yo creo si quiere jugar al final corico esta es el uniforme bien puesta el mejor esta es la camiseta bien puesta señores y señores mira ya me antojaron los vamos a ver que ahorita como están como Kevin que diga aquí quedan los camarones aquí quedan los camarones y no empleaba los perrones los camarones a ver agarre uno compadre mío una va a quemar nomás a ver eche el aire eche el aire como hacelo? no esta caliente agarre uno de aquí y ya esta frío y es claro para que lo emplee nomás así con tu cáscara papá esta bueno? alo viejo esta con tu cáscara? ehh es de pura mentira con parra gorme eche si un tacón bien llegado aquí me manda un saludo manda un saludo pues ehh mentira se va a tocar con Kevin ehh se loco que se llama Ivana uy uy estoy enamorado este playa tiene novia Brandon? tiene novia Brandon? Ivana dice que se llama mira se pone bien malera esta bien malera esta bien malera